Oh-oh-oh-oh-oh-ohhh Oh-oh-oh- oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Claro la estrella el sol! ¡Claro el fulcro lunar! ¡Claro la estrella el sol! ¡Claro el fulcro! ¡Claro la estrella el sol! ¡Claro el fulcro lunar! ¡Claro la estrella el sol! ¡Claro la estrella el sol! ¡Claro el fulcro lunar! ¡Claro la estrella el sol! ¡Claro el fulcro lunar! ¡Claro la estrella el sol! ¡Claro el fulcro lunar! ¡Claro la estrella el sol! 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 ¡Clar por siempre sean para ti. Amén, amén, amén. Amén.